Su manera de mover el cuerpo se apoya en la tierra y en el tiempo. Su baile, si bien contemporáneo, siempre mira a la tradición indígena de la tribu Paiwán. Por primera vez en México se presentó la compañía taiwanesa Timur Dance Theater, fundada en 2006 en el extremo meridional de la isla que los portugueses bautizaron como Formosa. La directora artística y fundadora de la agrupación regresó a Timur tras graduarse en danza de la Universidad Tecnológica de Tainán. En su búsqueda han replanteado producciones como As Four Steps, Cuatro Pasos, que presentaron en el Teatro Cervantes de Guanajuato. Y con esto en el h indiehen este artículo, cuando Homan meba hemos traído poder hacer una editorial que yo le regreso. era menos de cómo se le derrotó a hacer una doma para hacer una nueva formación, y varios añoschter fuera de brindigo, y volver a hacer una obra de carrera. Lo que es lo�pso el movimiento azul también, Pero el impacto cultural de la compañía no solo recae en su reconocida propuesta que los ha llevado a ser nominados a premios como el Taishin Art Award en 2015 precisamente por el montaje que presentaron en Guanajuato As for Steps Timur también realiza un rescate de la identidad entre las nuevas generaciones Ellos comenzaron a ir de la ciudad a ir a sus nubes En esta fase, más grandes de los jugadores se han conocido a ellos También nos esperamos que todo el mundo Noticias 22, Víctor Gaspar.